La Biblia Hay veces a lo mejor que piensas como que Dicen pues que eres más Como que dicen pues O más analfabeto o más no sé Parece que miran Si vas, ¿sabes? Como que eres un mendijo ¡Hey! ¡Anda allá abajo! ¡Toma! ¡Oye! ¡Anda para allá! ¡Hey! ¡Oye! ¡Coy sí! ¡Hey! ¡Anda abajo! ¡Mira! ¡Hey! ¡Anda allá abajo! ¡Toma! ¡No se va a generar un sembrado! ¡Ya allá abajo! ¡Anda abajo! ¡Hey! ¡Pa! ¡No se va a generar un sembrado! ¡No se va a generar un sembrado! ¡No se va a generar un sembrado! Tengo 31 años Voy a ir a San Isidro Y no sabría estar sin ovejas Porque así he tenido Siempre desde que tengo uso de razón No he visto otra cosa Ovejas Desde que era así, chavalillo ¿Sabes? Estaba loco perdido por las ovejas Y soñaba ya para el día Si era viernes por la noche Ya no dormía Porque al otro día Sabía que me iba a ir con mi tío Con mi hermano Desde que salí de la escuela con 15 años He ido todos los días Todos los días Todos los días Se puede decir todos los días Hasta hoy Todos los días Exigían hasta los 16 ¿Sabes? Y pues un profesor Juan Luis Alegría Pues me dijo que Que no me preocupara Que lo que me gustara ¿Sabes? Que él haría todo lo posible Para que me fuera A donde me gustaba Porque allá en clase No hacía nada En el viaje A donde me gustaba A la calle He ido así Una vez al año Una semana de vacaciones Nunca Más que hace tres o cuatro años me fui a Santander. La primera vez que pisaba la arena de la playa, pues hace tres años o cuatro, no lo sé exactamente. Pues ya con 26, 27 años, la primera vez que pisaba la arena de la playa. Y tampoco sé que no me pena, no me pena. El segundo día ya estaba con el monillo de las ovejas. Para mí es todo bonito. Hay días malos, que pasar días malos también. Un día que había una tormenta, puede ser el día que más miedo pasé, una tormenta así de primavera, palmer de junio, por ahí. Pues que vino una tormenta de estas eléctricas y llover no llovía mucho, pero los impactos que pegaba y a lo mejor me pegaría un rayo porque vi el humo salir, como de aquí a la cosa, coger aquella. Ahora con los móviles, pues tampoco echar de menos a los amigos, vienen alguna vez, a verme, muchas veces. Muchas tardes vienen, a verme, uno u otro. Echamos un cigarro, cada vez echan un cigarro con mí y se hace la tarde un poco más corta, alguna tarde sí que vienen. Está muy poco valorado esto, nada. Está muy poco valorado. Aparte de que no se saca nada, no se gana nada e incluso casi se pierde. O se trabaja por amor al arte y por eso, porque te gusta. En el campo te tiene que gustar. Si no, nada. Lo de la ciudad, pues los veo como que nada. Están ahí con los móviles, con los ordenadores y ahí a lo mejor ves tres personas sentadas en un banco y están los tres mirando al móvil. Con eso de los ordenadores y los móviles y los wifi y los bluetooth esos, o los messenger esos, pues nada. No aprecian lo del campo ni lo conocen siquiera. Si nos apoyaran un poco así a la gente joven, inicia y eso, y les dieran apoyos y alguna subvencioncilla o algo, pues para vivir, lo veo. Si nos apoyan así a la gente joven y eso, pues que al final tendremos que abandonar. No queda la otra solución. ¿Sabes? Eso es lo que creo yo del futuro. Pues tener una familia con hijos es lo que pensaría en un futuro y, no sé, tener unas criaturas sería lo más, eso, una familia, hacer familia. Nos van comiendo, nos van comiendo, hasta que tendremos que abandonar. No has pitado a nadie porque no habrá ovejas. No has pitado a nadie porque no habrá ovejas. Gracias por ver el video.